¿Quieren matar al presidente? Esas fueron las palabras de Gustavo Petro, quien insistió en que la oposición planea un golpe de Estado. El jefe de Estado expresó que sus contradictores no piensan en democracia, sino que solo los mueve el odio y que piensan en un golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. Luego de las multitudinarias manifestaciones del domingo 21 de abril en contra del gobierno Petro, el presidente respondió que sus contradictores quieren dar un golpe de Estado y que además quieren matar al presidente. Y es que las palabras del presidente se dieron después de que el periodista Felipe Zuleta Lleras diera en su cuenta de X el comunicado que la única forma de sacar del poder a Gustavo Petro era la misma manera en que se lo quitaron a Gustavo Rojas Pinillas. Abro comillas, la única manera de sacar al señor presidente Gustavo Petro es con paro cívico, como le hicieron a Rojas en el 1957. Es apagarle el país. Señores de los bancos, transportadores, supermercados, por favor, salvemos al país. A lo que el primer mandatario, por medio de la misma red social, rápidamente le contestó que no pueden pensar en democracia. Continuó su réplica, señalando que sus detractores están motivados únicamente por el odio. Argumentó que dichos opositores niegan la legitimidad de su mandato, ignorando los resultados electorales y contemplando acciones extremas, como lo es un golpe de Estado. Debido a su incapacidad para aceptar el éxito de sectores históricamente marginados, en particular las poblaciones pobres y jóvenes. Dentro de su respuesta, además de decir que querían matar al presidente, aseguró que la forma de enfrentar dicho odio era que hubiese más pueblo en las calles diciendo, el proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. La contra, la contra de este odio es más pueblo en las calles diciendo, Colombia no volverá a ser de los asesinos y narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes. Eso fue lo que contestó el primer mandatario por medio de su cuenta X.